Hola, yo soy Karri, estamos de nuevo video en el cual veremos la fecha oficial de la salida del skin de Naruto, así que empecemos Y bueno, pues la verdad es que el día de hoy empezamos el día con una noticia bastante importante Y es que parece ser que ya por fin se tiene una fecha oficial de cuando es que podría llegar a Naruto ¿Cómo es que surgió esto? Bueno, básicamente surgió gracias a Hypex, que es uno de los filtradores más importantes que tenemos en la comunidad Y básicamente él nos dio a conocer que hasta el momento lo que se tiene es que parece ser que Fortnite está preparando una isla creativa con relación con Naruto En esta ocasión la isla creativa lleva por nombre la aldea de la hoja, que bueno, para quien no conozca, básicamente es el lugar donde vive Naruto Entonces como tal, esta isla parece ser que está preparada para que salga el 16 de noviembre Junto con ello no solo saldrá esa isla, sino que parece ser que esta isla como tal anuncia la fecha oficial de salida de su skin Esto que significa que lo más probable es que la skin llegue a salir el 16 de noviembre en la tienda La verdad es que este día es bastante importante, ¿por qué? Porque también llega la última actualización de esta temporada 8 Para quien no se ha dado cuenta o quien no sabe, estas últimas dos semanas no hemos tenido actualización Básicamente Fortnite retrasó la actualización hasta el 16 de noviembre Entonces ese día ya deberían de meter lo que serían todos los cosméticos y todo lo que tenga relación con Naruto La cuestión aquí es que parece ser que ese mismo día, unas horas después de que llegue la actualización, llegará como tal su skin a la tienda Como tal todo parece indicar que no llegará hasta en la noche o a la hora normal que se cambie a la tienda Sino que será algo diferente, sino que parece ser que se mete lo que sería la skin dentro de los archivos del juego Y unas horas después parece ser que saldrá en la tienda La verdad es que esto me parece raro, si esto llega a pasar así como tal Yo creo que lo más probable es que Fortnite debería anunciarle esta colaboración tiempo antes Durante estos días yo creo que debería de dar como tal algún anuncio oficial En el cual nos diga que Naruto saldrá ese día, si vendrá solo, si vendrá con algunas otras skins También tendremos que ver todos los cosméticos ¿Cómo será el skin? La verdad es que yo creo que Fortnite como tal en estos días si llega a salir el 16 Pues yo creo que vamos a tener como tal algún anuncio oficial por parte de ellos Y ahí lo más probable es que nos deban explicar más a detalle cómo es que puede surgir esto La cuestión aquí, si no llega a salir el 16 de noviembre, ¿cuándo saldrá? Bueno, no te preocupes que debería de salir durante esos días Ya que como tal pues es la skin más esperada de la temporada 8 Ya 100% debería de llegar en esta última actualización En el caso de que no llegue, pues básicamente Naruto ya no llegó en esta temporada Pero como les digo, lo más probable es que en esta actualización es cuando llegue E incluso lo que hasta el momento se sabe es que ese día debería de salir en la tienda Si no sale, lo más probable es que durante esos días o se dé algún anuncio oficial O ya Fortnite como tal la mete directamente en la tienda Así que estén muy atentos ya que en esta semana del 16 de noviembre Será bastante importante tanto para la colaboración como para todos los archivos Que Fortnite va a estar metiendo tanto de eventos, de colaboraciones, de skins, de prácticamente todo Así que estén muy atentos que como les digo, hasta el momento lo que se sabe La fecha oficial de salida de Naruto en Fortnite es el 16 de noviembre Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video